Hoy, en Andrea Ella era tu mundo en ese momento Estaba súper enamorada De la historia de amor entre Jennifer y Javier no queda nada Yo a ti te encontré con mi medio hermano Mi hermano me acosaba Se acusan mutuamente Le perdoné muchas infidelidades Él me engañó con mi compañera de instituto Ahora él tiene otra pareja Ahora que he conocido a Saray, estoy feliz Con conocerme a mí, me pegaste Tú me has agredido Y buscarán dar solución a sus problemas por el bien de su hija Tú te vienes a dar golpes en el pecho Después que dejaste abandonado a tu hijo un año Se te pasó la calentura a ti Súperame tú, Jennifer La mamá de mi hija me la ha robado Uno trae hijos al mundo para que los niños sean felices Andrea, hoy a las 10 en ATV